Estas son las cinco notas que debes enterarte antes de irte a dormir. 1. La diputada Andrea Tobar Saavedra presenta la Ley Monzón para Querétaro. Se trata de un paquete de reformas al Código Civil del Estado, a fin de brindar la mayor protección a niñas, niños y adolescentes que han resultado ser víctimas indirectas del delito de feminicidio y quienes quedan en un estado de vulnerabilidad ante la posibilidad de estar bajo la potestad del victimario de su madre. La Ley Monzón ha sido presentada en más de 25 entidades federativas y aprobada en siete de ellas. 2. Esta tarde se registró un sismo magnitud 5.8 con epicentro en Chautla de Tapia, Puebla. Fue perceptible en la Ciudad de México. Sin embargo, no hubo daños, solo el susto entre la población. 3. A la baja el registro de nacimientos en la capital de Querétaro. En lo que va del 2023 se registraron 11.865 nacimientos, 12% menos que los registrados en el 2022. El director del Registro Civil, José Luis Romero Montes, indicó que se debe a la oferta hospitalaria en otros hospitales de la zona metropolitana. También van a la baja las adopciones, los matrimonios, los divorcios y las defunciones con relación a las registradas en el 2022. 4. La Comisión de Planeación y Presupuesto, en la sexagésima legislatura del Estado, aprobó por unanimidad los siguientes proyectos de dictamen. 5. Iniciativa de ley en materia fiscal y administrativa. 6. Iniciativa de ley de ingresos del Estado de Querétaro. 7. Decreto de presupuestos de ingresos del Estado de Querétaro, todo para el ejercicio fiscal 2024. Además, la iniciativa de ley que fija las bases, montos y plazos, conforme a los cuales se disminuirán las participaciones federales correspondientes a los municipios del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2024. Así como las leyes de ingresos de los 18 municipios del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2024. Y 5. La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro reduce de 80 a 15 UMAs el refrendo para taxistas, esto es, de $3,920 a $1,916. Este descuento será permanente. El trámite se puede hacer de manera gratuita. Además, se ha impulsado el taxi de ruta. Recuerda que el detalle de la información lo puedes encontrar en andresesteves.mx. También te invito a seguir las redes sociales de Magazine TV. Soy Lola Mateos, ya estás informado. Buenas noches, buen descanso.